Me llamo Momoseamane, doce años. Estoy en sexto grado. ¡Es un gusto! ¿Mis crímenes? ¿Lo que tú nos estás haciendo no es realmente un crimen? Bueno, no es que pueda juzgarte. Creo que hay cosas más importantes que las leyes. ¡Lo siento, lo siento! ¡Ya me pongo derrotando las pegas!